Primero felicitar a Belgrano porque pasó, y bueno, no nos tocó en la tanda de penales, pero bueno, me parece que subió una llave linda, y bueno, con chicos que son muy chicos y están intentando hacer sus primeras armas, y bueno, por ahí con rivales con muchos oficios, como en este caso. Creo yo, si no me equivoco, como vas a corregir, que el 3 tiene 17 años, ¿puede ser? No, un poquito más grande, 18. Bueno, estamos en esa edad, y bueno, hay que darle momento, hay que darle ahora la posibilidad, y bueno, por ahí es lo que te digo, el oficio del rival de que tiene muchos partidos en la liga, hace que por ahí saque ventaja, pero bueno, me parece que estuvimos a la altura, hubiese sido lindo pasar, no pasamos, pero bueno, vamos a seguir trabajando porque nos queda la final anual. Yo creo que a la distancia uno puede ver un estudiante que tiene un presente barro, lo deportivo, no solamente porque esté en el nacional, de primera nacional, sino también que le da la posibilidad a estos chicos de que puedan hacerse, ¿no? Porque no tienen ilusión también de poder estar al nacional. Por supuesto, porque por ahí, si no los mostramos acá, no hay otro lugar donde mostrarlo, y bueno, en el camino pueden pasar un montón de cosas, por ejemplo, la expulsión de Gómez Garay, que entró y para darnos una solución, y bueno, dio dos amarillas rápido, y de ahí es donde te hablo del oficio, los centrales que lo sacan, y él se presta, y bueno, dos patadas de más lo echan. Pero bueno, hay que transitar ese camino para que estos chicos en algún momento tengan la posibilidad. Pero bueno, además tienen la posibilidad de, hay que seguir esperando para después juntarse al final de año, ¿no? Tal cual, nos queda la final anual, por ahí es más lindo seguir progresando en el campeonato, pero bueno, nos vamos a seguir preparando para lo que viene, que es la final anual, hay que levantarse por ahí, porque son chicos muy chicos, les duele perder, pero bueno, el camino es largo, el camino es otro, hay que tratar de ser conscientes contra los rivales que se juegan, el poderío que tienen, estos chicos, si bien pertenecen a una institución grande, hacen mucho esfuerzo para entrenar, para mantenerse, así que, nada, seguir en el camino que va a ser gratificante de acá a la larga.